En el día de ayer nos llamaron a nuestro programa de primera que siempre está de primerísima para que pudiéramos observar algunas quejas que tenían con relación al hospital Almida García de esta ciudad de La Vega y vinimos en el día de hoy para contactar su director Mayre Nin y que nos explique si es cierto de aquellos que se están hablando. Dimos un recorrido por el hospital y esto fue lo que nos presentó. Gracias por ver el video. Doctor, queremos saber, ayer nos llamaron principalmente al programa de primera con relación a que había un descuido en el hospital y bueno, por eso estamos aquí. Buenos días, López. Gracias por venir al hospital. Realmente nosotros oímos parte de las denuncias que se hicieron y acudimos y llamamos directamente a los productores del programa y le extendimos para que el día de hoy vinieran a ver el hospital a ver cómo está. Creo que las imágenes valen más que mil palabras. Tú estás aquí, nosotros estamos aquí, tú conocías el hospital, el pueblo vegano conocía el hospital previamente y puede venir a palpar lo que ocurre en el hospital en la actualidad. Hay cosas que en comunicación a veces se van de la mano. Yo creo que el pueblo, porque esto es para el pueblo, quiero que sepa eso y quiero parafrasear al director nacional de salud cuando dice que el paciente aquí no viene a buscar favores, viene a exigir un derecho y yo estoy consciente de eso. Pero a veces hay personas malintencionadas que lo que pretenden es únicamente hacer daño o a una gestión o a un ser humano. No voy a aceptar como director del hospital mientras duro de acá que alguien haga daño a mí como persona diciendo, difamando cosas sobre mí que no son reales. Tú estás aquí, te repito, todas las preguntas que tú quieras hacer no hay problema ninguno y todas las evidencias que tú quieras que te manifestemos, ya hicimos parte de ello, estamos dispuestos a presentártela. Queremos saber cuáles han sido los logros en esta gestión principalmente. Mira, yo odio la comparación, yo vine a trabajar, vine a trabajar. Sin embargo, el que conocí el hospital recuerda que el primer gran problema de nuestro hospital era penetrar al hospital. En momentos de lluvia nosotros no podíamos penetrar este hospital. Los médicos tenían que habilitar otra puerta de entrada para poder tener acceso al hospital. Yo reto a que alguien diga que ya eso está pasando acá. Pero no es, la importancia de un hospital, de un centro de salud, no es a veces la estructura. Y el que ya tiene la oportunidad de viajar a otros países, se da cuenta que hospitales deteriorados ofrecen lo que la gente quiere, servicio. Nosotros estamos ofertando servicio. Cuando yo llegué acá, había problema porque había un solo médico de servicio a la emergencia. Hoy no se da eso. Hoy tú encuentras médico de servicio a la emergencia y médico de servicio de planta. Nunca estaba hacía la emergencia. Estaba ofertando servicio. Pero además de eso, ¿cuántas especialidades no había aquí que esta población, que es la población más pobre que tiene la vega, merecía? Por ejemplo, el caso de ortopedia. Cualquier persona de esta parte de nuestro pueblo que tuviera un accidente, una fractura, tenía que obligatoriamente ir a otro sitio. Nosotros estamos ofertando eso. Servicio de psiquiatría, servicio de cardiología, servicio de pediatría, ginecología, entre otras especialidades que se están ofertando en horas matutina y vespertina, las dos tandas. Entonces, son logros nuestros. En la parte estructural, ¿qué hacemos? Bueno, encontramos una sala de cirugía y sala de parto con deterioro. Bueno, lamentablemente no te puedes entrar a una sala de parto, pero no es verdad que las mujeres veganas en este hospital paren sin aire acondicionado. No es verdad que paren en una camilla con deteriorada. No es verdad. Y eso es demostrable. Entonces, son logros que tienen que ver con la calidad de atención de la gente, con la calidad de atención que ofertan los médicos especialistas que están en nuestro hospital. También una de las principales que es la que, según las llamadas que recibimos, que aquí no se estaba atendiendo porque los médicos, al parecer, no se le estaba pagando. No te olvides que estamos inmersos hace dos días o tres en un paro nacional convocado por el colegio médico. Un paro que tiene que ver con aumento de salario. Sin embargo, tengo que reconocer que en el hospital Almiria García, la historia, no estoy diciendo que es mi gestión, la historia es que aquí no se hace paro. Entonces, eso es sencillo. Cuando yo oigo a alguien que, de manera sin conocimiento, emite un juicio, me apena. ¡Gracias!